Fue, estábamos en una reunión y se llevaron a meter todo y mi madre me dijo, métete con tu padre. Dijo, sí, para que me caigan ahí. Dije, no, no, métete tranquilo, no sé qué. Y me metió mi padre y me empezó a hacer hueco y eso. Y me metí y me quedé ahí abajo de ella. La primera vez yo creía que no iba a llegar ni nada y cuando llegué pues me empecé casi a llorar y todo. Yo le perdono.